Muy pronto los cubanos podrán permanecer fuera de la isla de manera indefinida sin perder su residencia. Y esa es una de varias medidas sobre inmigración extranjería que estudia aprobar el régimen cubano y que también tiene aspectos polémicos, como nos va a contar ahora Maylin Legañón. Así es, muy buenas noches. Estamos hablando de un proyecto de ley que ya ha sido sometido a que los cubanos puedan opinar sobre este proyecto de ley de inmigración y extranjería. Como ustedes decían, polémico, porque si bien hay algunas cosas que podrían beneficiar a los cubanos en la isla, a otros podría perjudicarlos. El régimen de La Habana vuelve a dar síntomas de desespero. Este lunes el parlamento cubano sacó a la luz los proyectos de leyes de extranjería y de migración. ¿Verdad? Entre sus propuestas, Cuba propone eliminar el límite de 24 meses de estancia en el exterior a los ciudadanos cubanos. Oficializa el destierro de ciudadanos cubanos y prohíbe la salida del país a personas que sean de interés público. Además, contempla la deportación de ciudadanos cubanos que residen en el extranjero y que sean considerados una amenaza para el orden público o la seguridad nacional. Ellos hacen sus propias leyes. Ellos rompieron la constitución hace mucho tiempo de Cuba. La economía está en el suelo y no le queda más remedio que sacar para que manden. Con la supuesta intención de lograr una migración regular, ordenada y segura, el nuevo proyecto contempla también cambios en el pasaporte cubano. Ahora tendrá validez por 10 años para las personas mayores de 16 y por 5 años para los menores. Una química para ellos es el dinero para ellos, pero más nada que eso. Con el nuevo proyecto, los cubanos residentes en el exterior tendrán derecho a heredar propiedades en Cuba, independientemente de cuánto tiempo hayan estado fuera del país. Pero si una persona está pidiendo asilo en los Estados Unidos y de pronto ellos están recibiendo una herencia en Cuba y tienen intención de ir a residir a Cuba, esto definitivamente puede ser alarmante para las autoridades norteamericanas porque significa que hubo un fraude en ese asilo y que usted realmente tiene intención de regresar a Cuba. Tampoco podrán recibir los beneficios del socio security si siendo ciudadano estadounidense piensa retirarse en la isla, afirma esta abogada de inmigración, porque Cuba no está en la lista donde Estados Unidos lo permite. ¿Quién mantiene a Cuba hoy? El exilio. ¿Cuánto manda el exilio? Más de 5 mil millones al año. Obvio, cada una de estas medidas está sujeta a las regulaciones impuestas también por el régimen y que todos deberán cumplir. Por supuesto que los cubanos dentro de la isla y también fuera de Cuba pueden opinar sobre este proyecto de ley de migración y extranjería escribiendo al correo electrónico que están viendo en pantalla. Soy Melili Gañoa, sigan ahora con más de Telemundo 51.